Retornando del Paraguay, el tecondo una vez más trae logros para Tarija y para Bolivia. El 2020 se viene a una fiesta del deporte con esta disciplina. Nosotros retornando ya de una competencia ardua en el Paraguay, donde estuvieron presentes Argentina, Chile, México como invitado especial. Nosotros con muchos podios, en realidad, 13 medallas de oro, 23 medallas de plata, 13 medallas de bronce y un tercer puesto en el medallero general de esta competencia sudamericana. Esto fue un evento más en el que pudimos asistir, llegado después de un Panamericano. Vamos a ser sede de los próximos Juegos Sudamericanos el 2020 aquí en Tarija y contentos porque son chicos y una delegación nueva que fue a representarnos a Tarija, Bolivia. y por los puestos, por los lugares, por la calidad de gente que participó allá. Y más allá de todo eso, nosotros hacemos un llamado a nuestras autoridades que sean estos chicos los que reciban la motivación, la felicitación, si es necesaria, con una simple nota, aunque sea, ¿no?